El 9 de julio se celebra en Colombia la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Para quienes no estén familiarizados con esta hermosa advocación de la Virgen, permítanme resumir qué fue lo que sucedió. El contexto histórico es los comienzos de la colonización y de la evangelización de Colombia, llamada en aquel tiempo Nueva Granada. Un cuadro pintado de la Virgen María, con dos santos al lado y lado, a su derecha San Antonio de Padua y a su izquierda el apóstol San Andrés. Ese cuadro pintado con las condiciones difíciles y con los materiales rústicos de aquel tiempo, perdió completamente su color. De modo que la tela, el lienzo, quedó irreconocible. Incluso se utilizó durante algún tiempo para secar granos al sol. Una mujer piadosa, una española llamada María Ramos, llega al lugar donde se conservaba esa tela, en la que ya no había imagen alguna. Pero esta mujer, enterada del hecho de que ahí se había pintado a la Virgen María, tomó una actitud de dulce y amorosa devoción y empezó a rogarle a la Virgen que se manifestara, utilizando palabras como estas, ¿Hasta cuándo, rosa del cielo, estarás escondida? Cualquiera hubiera considerado ridículo o tonto ese gesto de María Ramos. Pero para sorpresa de ella misma, y luego de muchas generaciones de colombianos, el 26 de diciembre de 1586, esa imagen se renovó milagrosamente, de modo que con vivos colores pudo verse esa rosa del cielo como la llamaba María Ramos. Este es el milagro que inaugura la devoción a la Virgen del Rosario en Chiquinquirá. Chiquinquirá es el lugar donde estos hechos acontecieron. Así pues, María Ramos es testigo de esta renovación del cuadro, lo mismo otras personas, y muy pronto la noticia del hecho milagroso empieza a difundirse por la región y empiezan a difundirse también los testimonios de curaciones y los testimonios de la presencia y de la obra del amor de la Santísima Virgen en medio del pueblo cristiano. La devoción, pues, empieza a finales del siglo XVI. Ya lo dije, 26 de diciembre de 1586 fue la fecha del milagro. En 1919, nuestro país, Colombia, tuvo una ceremonia especial el 9 de julio para declarar a la Virgen de Chiquinquirá como reina y patrona de Colombia. Se cumplían 100 años de la gesta de la independencia. Nuestro país declaró su independencia frente a los reyes de España a raíz de la batalla de Boyacá sucedida el 7 de agosto de 1819. El ejército libertador contaba con muy pocos recursos y es notable el hecho de que las joyas que se habían ido acumulando como actos de devoción y como testimonios de milagros y de curaciones, las joyas que se habían ido acumulando en el cuadro sirvieron para pagar una parte de los gastos de ese ejército, el ejército que le dio la independencia a la República de Colombia. Así que como un acto de gratitud 100 años después, el gobierno de Colombia, mediante solemne decreto, reconoce a la Virgen de Chiquinquirá como reina, reina de este país. El término reina es importante porque indica no tenemos, no queremos tener otro rey, queremos tener a esta reina, la Virgen de Chiquinquirá. Por eso también la fecha, 1919, 100 años después, repito, de los hechos de independencia. Más allá de la política, la Virgen de Chiquinquirá ha acompañado la historia de este país. El santuario de la Virgen es el escenario precioso donde se ve desfilar a toda Colombia, muchas veces desde los más altos dignatarios hasta los más humildes labriegos. Esa es la bendita realidad de la Virgen de Chiquinquirá. Sirvan estas palabras como preparación adicional para celebrar el centenario de la Virgen, es decir, el centenario de esa coronación de la Virgen de Chiquinquirá. El 9 de julio del 2019 ya no está demasiado lejos y a medida que nos acercamos a esa fecha conviene que todos, pero especialmente los colombianos, crezcamos en gratitud a Dios por esta señal de su amor, en gratitud a María por su presencia bendita y, por supuesto, ningún acto de gratitud mejor que tomar en serio las palabras que ella nos dice. Mirando hacia Jesucristo a nosotros nos llama y nos exige haced lo que Él os diga que la Virgen de Chiquinquirá así lo inculque y nos ayude a realizarlo. Amén.